Otra borrachera por tu amor Porque traigo en mi alma una pena De sentimiento y de dolor Ando que me lleva la tristeza Y otra borrachera por tu amor Porque estás metida en mi cabeza Entre más lejos tú estás de mí Me acompaña un nudo en la garganta Solo por tu nombre lloro más Y eso el corazón ya no lo aguanta Entre más lejos tú estás de mí Se aleja contigo mi esperanza Ay ya no llores corazón Ella ya es feliz con otro amor Y tú muriendo de dolor Entre copas llenas de licor Ay ya no llores corazón Ella ya es feliz con otro amor Y tú muriendo de dolor Entre copas llenas de licor Y así suena Grupo Extinción Así no más Entre más lejos tú estás de mí Entre más lejos tú estás de mí Me acompaña un nudo en la garganta Solo por tu nombre lloro más Y eso el corazón ya no lo aguanta Entre más lejos tú estás de mí Se aleja contigo mi esperanza Se aleja contigo mi esperanza Ella ya no llores corazón Ella ya está feliz con otro amor Y tú muriendo de dolor Entre copas llenas de licor Entre más lejos tú estás de mí